Lo comentábamos también en este programa, estamos frente a jornadas electorales que tendrán lugar en diferentes autonomías, que son puntos calientes. Bueno, pues resulta que el PNV prescinde de Urcullu como el Endacari. No va a ser candidato a las elecciones vascas de 2024. El partido abre el debate sucesorio después de dos citas electorales a la baja y con desgaste de gestión. Ahora bien, yo no sé si nuestros contertulios y nuestros colaboradores creen que se puede hacer alguna otra lectura a la lectura oficial que yo acabo de dar. Yo creo que la lectura que estaba diciendo antes Luis es lo que está pasando. Es decir, yo estoy convencido que las próximas autonómicas en las provincias vascongadas va a ganar ETA e HVILU. Y claro, Urcullu se ve perdedor. Entonces están viendo a ver quién es la persona que tiene que liderar lo que va a ser una oposición. Que además yo creo que va a generar también una tensión a nivel nacional. Porque evidentemente no va a ganar ETA e HVILU con la suficiente mayoría como para gobernar. Es decir, va a necesitar que el Partido Socialista Obrero Español decida si se coaliga con el Partido... De Euskadi. De Euskadi, bueno. Se coaliga con ETA e HVILU o se coaliga con el PNV. Eso claro, a la vez los dos son socios a nivel nacional. Y allí va a tener que elegir con quién, a quién le da el gobierno. Eso ya está decidido, estoy seguro. Yo estoy convencido que va a ir con ETA e HVILU. Yo estoy convencido y creo que de hecho esto forma parte de que ya ve el PNV que van a ir a la oposición. Y ojo, cuando el PNV vaya a la oposición, o sea, ETA e HVILU es absolutamente, o sea, es maoísta. O sea, es que no va a dejar títere con cabeza. Es decir, es que sabe dónde tiene que quedarse con los negocios que ahora mismo tiene el PNV. De, sabe, toda la lista clientelar que ha hecho, toda la corrupción que está escondida, porque está escondida del PNV, sabe, vamos, que se lo va a quedar ETA e HVILU y ahí va a haber, en fin. Va a ser muy desagradable para el PNV y desde luego para todos los vascos, porque va a gobernar ETA e HVILU. Pero eso va a crear también, yo creo, a pesar de todo, una tensión en el propio gobierno a nivel nacional. Y esa tensión, como siempre, va a ir hacia peticiones más radicales y nos vamos a despertar todos los días ya con titulares infinitamente más surrealistas que con el que nos acostamos. Y sobre todo el empoderamiento que le ha dado a ETA e HVILU, el sentirse grande de tener que negociar con el presidente del gobierno para que él pudiera gobernar. Es decir, de la posición de poder, de power, que ostenta, claro, una formación terrorista, que no va a ser una formación terrorista, poniendo en tela de juicio, es decir, si tú quieres tal, va a pasar por este aro. Igual que ha hecho a Puigdemont. Es decir, son siete votos, eran siete votos. Se ha vendido el Estado por siete votos. Lo que teníamos antes concebido como Estado de Derecho y Democrático se ha vendido por esa cantidad. Y ETA estaba en esa negociación. Y HVILU estaba en esa negociación. Digo, pues si usted quiere que yo le apoye, pues aquí tiene que usted pasar por este aro. Y este aro es otro, con lo cual le ha venido muy bien ahora para las elecciones que se van a celebrar en el País Vasco.